Anciana le pone el pie mientras asaltaba un autobús. El pasado 4 de marzo se reportó un accidente en la ciudad de Toluca, cuando un presunto asaltante subió a bordo de un autobús de transporte público. Usuarios reportaron que el sujeto identificado como Arturo N. ya había tomado las pertenencias de varias personas, cuando sin imaginarlo, al tratar de desplazarse, una mujer de edad avanzada conocida como Doña Úrsula de 70 años de edad, de forma heroica le puso el pie. El ladrón cayó y otros pasajeros aprovecharon el momento para someterlo. Luego de algunos minutos las autoridades aparecieron y el sujeto fue puesto en custodia. Hasta el momento las autoridades no han dado mayor información de su situación actual, pero sin duda la señora Úrsula será recordada como la mujer que detuvo un delincuente.